Bien, el día domingo estaba pasando en la mañana temprano por la Costa Verde, subí por la subida del ejército y me encontré que el lugar de la Emoria ya está, pero bien, bien avanzado. Entonces dije, voy a invitar a Denise Ledgar, quien es la directora de este proyecto, para que nos explique en qué anda la cosa. Denise, gracias por venir, buenas noches. Hola, gusto, ¿qué tal? ¿En qué anda este proyecto? Bueno, estamos avanzando. Es un proyecto que comenzó teniendo algunas dificultades. Es un proyecto que comenzó con la construcción del edificio, que tomó bastante tiempo. Yo estoy desde el año pasado. ¿Cuándo arrancó? ¿Arrancó al final del gobierno de Alan García? Arrancó, sí, a final de 2009, comisó desde 2010. ¿Recuerdas que hicieron una ceremonia muy bonita, que estaba Marga Llosa? Claro, la comisión la presidía Vargas Llosa en ese momento. Correcto. Han habido tres comisiones. La comisión ahora, desde la entrada de este gobierno, la preside Diego García Zahín. Correcto. Primero fue Mario Vargas Llosa, él tuvo que renunciar con todo lo que armó Rey, que se quiso tirar el proyecto, entró Fernando de Cislo y ahora está Diego García Zahín. Sí, así es. ¿Y en qué anda? ¿Cuánto es este...? Seguramente eso está en etapas. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, hemos avanzado hasta tal punto que el edificio ya está terminado, el casco está acabado un 100%, y todo lo que son acabados. Teníamos un problema grande cuando yo asumí el proyecto que era el acceso peatonal, ¿no? Entonces yo decía, un lugar de la memoria de acceso e inclusión en donde la gente no se podía incluir a pie era impensable, ¿no? No podíamos abrir un espacio así. Y se ponía, porque no está tan lejos de la Avenida del Ejército, ¿no? Claro, pero no había acceso, o sea, no podías bajar. Entonces lo que hemos hecho, hemos conseguido financiamiento, hemos abierto, hemos hecho una escalera, una rampa, y vamos a sacar una vereda desde la Avenida del Ejército hasta... ¿Cuánto será? ¿100 metros? ¿80 metros? No, más o menos, sí, más o menos grande, que en realidad es una vía pública, que supuestamente la tendría que hacer la municipalidad. Pero como ya queremos avanzar y queremos abrir las puertas pronto, entonces hemos asumido eso. ¿Cuánto falta para que el proyecto concluya totalmente? Totalmente yo creo que hacia finales de año. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que ya podría estar como proyecto terminado. Ahora, hay varios temas, ¿no? Nosotros ahorita como proyecto pertenecemos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya. Y... ¿Y es mal o bueno? Bueno, es un poco... digamos, no es el sitio natural, ¿no? ¿Cuál sería el lugar natural? Podría ser la Defensoría del Pueblo, podría ser el Ministerio de Cultura, parece que nos van a pasar al Ministerio de Cultura. Es más, vamos a pasar al Ministerio de Cultura. No, pero ya pasa de vivienda y construcción, ya van más rápido. No, porque estamos trabajando bastante en el contenido, ¿no? Y eso ha sido el esfuerzo que le he metido en este último año, en los últimos 10 meses. Entonces, estamos trabajando con un equipo de lujo para la museografía y la curatoría del lugar. ¿Quiénes están a cargo de eso? El primer guión lo hizo Miguel Rubio, que es un director de teatro. Miguel Chani. Sí. Después, cuando yo llegué, lo que me pareció conveniente es que el guión sea abierto a la gente, ¿no? Entonces, hubieron 16 reuniones entre Lima, Iacucho y Satipo, en los cuales se vio el guión y la gente pudo dar opiniones y pudimos recoger cuáles eran las percepciones de la gente respecto a lo que iba a ser la muestra permanente. Sí. Pero... Y luego, bueno, ya se ha formado un equipo curatorial y museográfico. Está el curatorial, está Jorge Villacorta, ¿no? Que a lo que conocemos es un gran curador. Está Ana Cáñiz, que es una artista, sobre todo en temas de mujer. Porque el tema de mujer salió fuertemente en todo el proceso participativo. ¿Y eso qué va a tener, por ejemplo? ¿Mujer va a tener una sala, un área? ¿Cómo va a estar dividido? Te explico un poco lo que es el proyecto, ¿no? El lugar de la memoria no es un museo. O sea, la sala de exhibiciones es una parte, ¿no? Ahora se llama lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social. En realidad, lo que quiere convertirse es en un espacio de convergencia, ¿no? Un espacio en el que el Estado, de alguna manera, está tendiendo puentes a la sociedad, ¿no? Y en el cual la gente de todo color, de toda raza y de todo origen se encuentre y empiece a generar nuevos tejidos sociales que eventualmente llevan una reconciliación. En realidad, el concepto que existe detrás es mirar al pasado, aprender del pasado desde el presente, como construyendo un futuro, ¿no? Y que eso no vuelva a pasar. Con diez años, ¿cuántos tomos fueron? Diez tomos, no se ha conseguido ninguna reconciliación. ¿Por qué con un museo se va a poder avanzar en eso? Eso es importante aclararlo, ¿no? Porque muchas veces se piensa que el lugar de la memoria, tolerancia e inclusión, es... tiene que ver con la Comisión de la Verdad. Y en realidad, la Comisión de la Verdad, así como la exhibición Yuyanapac, son parte de, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los consideramos que fueron unos hitos en la historia, ¿no? La Comisión de la Verdad, sobre todo por la cantidad de testimonios que recogió y la cantidad de acervo documental que tiene, pero después hay como un espacio en el cual no se ha trabajado mucho el tema. Entonces, Yuyanapac, bueno, fue, digamos, cómo se exhibió, ¿no? El trabajo de la Comisión de la Verdad y cómo la gente lo conoció, ¿no? Un poco mejor, digamos. Interesante. Este... ahora, nosotros tenemos varios componentes, como te decía, ¿no? En esta primera fase, nosotros no estamos abriendo la parte museográfica. Lo que estamos abriendo es el espacio como un espacio cultural, académico, de debate y de encuentro. Entonces, vamos a abrir una plaza grande, que tiene una plaza inmensa, frente a la fachada, digamos, la terraza superior, donde van a haber también algunas intervenciones artísticas el día de la inauguración de esta primera fase, y el auditorio, que tiene una capacidad de 280 personas, donde puede... Y va a ser un lugar de encuentro, te pondría el caso, así que un hijo de un comandante del ejército, que era un hombre honesto, que murió peleando, ¿puede ir ahí y no sentirse agredido? Yo creo que sí, ¿no? Estamos trabajando respecto a eso. En los talleres, participó... Digo, digo, que va a sentir un ambiente donde va a encontrar un sentido de lo que su padre peleó en esa guerra, o va a sentir que es las críticas que les hacen siempre, que esto es solamente tirado para un lado. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, desde el punto de vista, tanto desde la propuesta cultural, como desde la museografía y el Centro de Documentación e Investigación, que también va a ser parte de este lugar, es contar la historia de 1980-2000 de la manera más objetiva posible, donde todas las voces puedan ser representadas. Entonces, en esta construcción, al haber abierto el guión y haber seguido todo un proceso participativo, ahí han estado presentes, tanto la policía, las fuerzas armadas, las víctimas del sendero, las víctimas de las fuerzas armadas, las víctimas... O es ONGs, artistas, empresarios, ¿no? Entonces hemos tenido una gama importante y lo que, en realidad, lo que busca la gente es poder participar en la construcción de esto. Y es lo que estamos tratando de hacer. Es un lugar donde uno puede ir, pensar, reflexionar... Sí. ¿Qué van a inaugurar? O sea, me hablabas de una primera etapa. Esa primera etapa, ¿qué cosa es y qué cosa se va a inaugurar? ¿Y cuándo? La primera etapa marca, primero, que tenemos el lugar ya de manera física, ¿no? Este... de manera accesible, este... tenemos un auditorio que sirve de teatro, para cine, este... eventos académicos, seminarios, etcétera. El... las... tanto el esplanada... o sea, toda la parte de afuera, ¿no? El esplanada de adelante, como la terraza superior, pueden servir... Por ejemplo, vamos a tener una serie de actividades del 4 al 7, ¿no? El 4 vamos a inaugurar... 4 al 7 de junio. De junio, sí. El 4 inauguramos la primera fase, lo inauguramos con una serie de actividades, va a venir una delegación de Ayacucho, va a venir una... también de esa tipo, y estamos... por ejemplo, ahí vamos a presentar el musical de... de Sigo Siendo, ¿no? Como primicia, digamos, vamos a tener una instalación artística de Rumcitanak, una instalación artística de Clifford Day, vamos a tener teatro, varias cosas que se van a dar ese día. Y luego, el 5 y el 6, vamos a tener también cosas en el auditorio, que es en realidad el espacio que estamos tratando de impulsar, ¿no? A la vez, las intervenciones artísticas de afuera van a quedar, ¿no? Y va cambiando el auditorio. Entonces va a haber la presentación del libro de Ponciano del Pino, que es un investigador del IEP, el 5, que se llama Las formas del recuerdo, y después vamos a tener la proyección de la película, Sigo Siendo, con una mesa, y el sábado, que es el 7, solamente música. Entonces vamos a tener un concierto súper grande. ¿Y a qué hora van a pasar en tres eventos? ¿Cómo? ¿A qué hora van a pasar? Una sugerencia, a las 7 de la noche, pues adelante, porque el Mundial de Fútbol, si no te va a quitar público. No, porque todavía no comienza el Mundial de Fútbol el 4-7. Ah, es verdad, es el 12, ¿no? Claro. Los previos. ¿Cómo no vamos a haber pensado en eso? Tienes razón, Denisse, estoy tan acelerado con el Mundial, que pensaba que te podía manobrar por un evento. Bueno, Denisse, estupendo. Sí, entonces, y en el concierto, tanto en el concierto como en todas las intervenciones artísticas y todo, la gente ha donado su trabajo. El equipo curatorial, el equipo museográfico, gente como Jorge Villacorta, Juan Carlos Burga, Natalia Guiñi, Ponciano del Pino, están trabajando a honore, porque tenemos un tema presupuestal complicado. No, y la casa es muy importante. Sí. Enhorabuena, y que no sea la última vez que vengas para que nos sigas informando cómo va el proyecto. En diciembre, ese de este año, que acaba todo, ya está todo listo. Como proyecto, ¿no? Como proyecto, acaba. Entonces, después tiene que pasar a un sector, y ya el ministerio, el gobierno, a través del sector donde esté el proyecto, tiene que decidir cuándo va a ser la inauguración de todo. Enhorabuena. Sí. Yo pasé por ahí, yo le eché mirándolo como unos dos años, pero que me digas a fin de año, está muy bien. Y los esperamos, va a estar desde Manuel Chaprado hasta la Sarita, la Mente, todos tocando el sábado, ¿no? Y los otros días siempre van a haber actividades para que la gente empiece a interactuar con el espacio. Allí estaremos. Muchas gracias. Gracias a ti. directora del proyecto Lugar de la Memoria. Vamos a ver una breve.